Hay severos problemas de lectoescritura en algunos espacios de las redes sociales, ¿no? Sí, hay personas que dicen, pero bueno, tú no estás llamando pues a que la gente vote como sea, en cualquier condición y de cualquier manera. Y resulta que no es así. Nosotros hemos dicho con claridad, con firmeza, lo dijimos públicamente acá el pasado viernes 24, y lo reiteramos posteriormente a través de un video en las redes sociales, y hoy lo confirmo acá. Nosotros no estamos a favor de participar en ninguna farsa electoral. Ninguna. Ni, por ejemplo, en una elección convocada por el gobierno, pero expropiando los partidos opositores, anulando judicialmente a los partidos opositores, excluyendo a los partidos opositores. Eso es una farsa electoral. Como sería una farsa electoral también, por ejemplo, convocar a la abstención. ¿Por qué? Porque buena parte del sentido abstencionista que existe en el país no es para impugnar nada, sino es simplemente por desconocimiento y desconfianza de todos. ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros? Nosotros, como activistas ciudadanos, como venezolanos de a pie, como ciudadanos demócratas, decimos, bueno, señores, te están planteando tanto la participación como el abstencionismo. Denos la explicación acerca de cómo esas conductas van a significar la solución política a la crisis. ¿De qué manera el voto deja de ser simplemente un acto inercial, convencional, formal y pasa a ser efectivamente un instrumento de cambio? ¿O de qué manera la abstención, en vez de ser un dejar de hacer, pasa a ser parte de una estrategia no electoral de lucha? Pero explíquenlo, porque hasta este momento no lo han explicado. Hasta este momento el tema de la abstención es simplemente una especie de, mira, vale, yo no creo en esos tipos, así que yo no voy a votar. Ajá, ¿y qué vas a hacer? No, nada, nada, yo me quedo aquí esperando que alguien haga algo, ¿no? Y ese no es el camino. Como tampoco es el camino, permitir que el régimen haga del voto una farsa, permitir que el régimen haga del voto una mascarada. Ya lo decía aquí Andrés Caleca, a las dictaduras les encanta convocar elecciones para darse un ropaje democrático. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros? Repito, como humildes activistas sociales, como humildes activistas comunitarios, bueno, señores, quienes están planteando una u otra alternativa, expliquen de qué manera eso se inscribe en una estrategia para buscar el poder y explíquenos su compromiso con esa estrategia. ¿Qué es lo que están dispuestos a hacer? ¿Qué riesgos están dispuestos a correr? Para que esa estrategia sea en efecto victoriosa. Eso es demasiado importante porque hoy lo que está en juego no es que gane un partido o gane el otro, no es que gane un líder o gane el otro. En este momento lo que está en juego es la vida de los venezolanos y es la sobrevivencia incluso de Venezuela como proyecto nacional.